¡Va, va, 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 yo voy a seguir, no me voy a detener, eso es lo que van a ver. En Red Bull está el Edén, yo soy Iliatopula, porque yo lo soñé. Es que esto es la verdad, yo soy bueno y la gente se va a enterar, a mi país lo quiero representar. Para que la Red Bull vuelva a Uruguay Para que la Red Bull vuelva en camino Para que podamos unir destinos Esto va por mí y por mis amigos Para que sepan que lo tengo merecido Por lo mucho que soñé, guachín Por lo mucho que pasé y lo que fui Quiero ser campeón aquí Porque el Edén para Uruguay será lo que he hecho No para aquí, Italia Es con eso que conjuras y te das cuenta Que yo llego con más locura Dice que es como Ilia Topuria Yo soy de Ecuador, Chito Berra Perra, siente mi furia Y así se hace, lo ves que no hay fallos Y yo comienzo a rapear, este MC lo callo Es decir que así yo siempre lo avasallo Hablo de UFC, yo vuelvo UFC Batalla de los gallos Y es de verdad, sabes que soy Mbappé Este freestyler no hace fría, tiene de papel Tanto así que yo a RD lo empapé Me va a ganar el día que por fin con la RD Y es de verdad, no tengo nada que decirte Porque no dijiste nada, me parece triste Es decir que hoy tú no rapeas Suruguay tiene menos habitantes Que en su cabeza ideas ¡Tiempo! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, papi, te voy a enseñar a fluir un poquito Tenemos una segunda ronda ¡Dámelo verse! ¿Dónde está la mano arriba de la gente? ¿Dónde están todos los tigres? ¿Dónde está la mano arriba? ¿Están viviendo una fiesta o qué? ¿Les gusta el rap? ¿Les gusta el freestyle? ¡Ya, ya, ya! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! En tres, dos, uno, tiempo Sabe que me siento porque tengo que matar a este rapero La verdad que no tiene ni mensaje Por eso vas a ver que yo tengo que pegarlo Claro que voy a darle otro viaje Este rapero piensa que tiene lenguaje Tiene bosta y nunca flow en la tierra del tijeraje Claro que me siento porque sabes obviamente que yo mato Porque tengo la fridez Pensaba que rapeaba, ya sabía que se traba Porque claro que yo tengo de la 593 ¿Viste cómo tengo que pegarlo así? Porque este solo es una grupi Siete, tres y yo tengo el flow de Chucky Y me paro La verdad que contigo sentado Más allá de que yo tengo el flow en el show ¿Qué pasó? Lo quedo relajado Lo he matado Viste obviamente que este rapper ya lo ha pasado Porque se notan las descritas, tus nervios Eso es lo que pasa cuando eres improvisado Última Y de verdad que yo tengo que pegarlo Por eso tengo base real Sabe que yo tengo lo de base Con place en la clase Claro que yo sueno genial Tengo otra fase, desfase Por eso claro que lo vengo a matar Lancer lirical Lanzo mi flow y le parto la cervical ¿Qué lo paso? Este rapper no tiene rechazo Por eso yo te gano Es lo que yo hago Por eso te gano Lo saben hermano Este tipo no es bueno hermano Por eso a este tipo yo le doy palo Me chito ver al solo mali Porque sos payaso Eso se sabe mi hermano Por eso la verdad no tiene el IQ Estuviste bueno lo que hiciste Pero fue común Por eso miraste al sol y miraste a la moon Hizo doble tempo Pero todos sabemos que el tempo Es hijo del punch Otra Te gano contrincante Porque yo soy bueno Tengo un talento gigante De Uruguay Vos me hablaste Ni el de acá adelante No hay habitantes Pero sí representantes Última Última Yo sí lucho A este tipo yo lo pago Como un pucho Él no es fuerte Él es de mi lucho En Uruguay somos pocos Pero valemos mucho ¡Tiempo! Ya, ya Por favor posiciones Para que el jurado pueda dar su veredicto Muy bien Estamos listos RD A la cuenta de 3 2 1 Pasa MacTempo ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!